Son canciones que están marcadas a fuego en la memoria emotiva del público, las mismas que en pleno estallido social han cobrado gran vigencia dado el contenido de sus letras. La Orquesta de Cuerdas del Teatro Municipal de San Javier ofreció un concierto notable, reinterpretando en modo sinfónico a la banda Los Prisioneros. Es estupendo, muy agrado, muy agrado de todas las personas y nos gustó muy lleno el teatro y a toda la gente le gustó. Así que excelente el trabajo que hace la Orquesta de San Javier. Y son canciones que están muy actuales. Sí, por el momento que estamos pasando aquí en el país. Precioso, me encantó. Nunca había venido a ver a este grupo y me encantó. ¿Qué le pareció la calidad de los músicos? Muy bueno, el sonido espectacular. Me siento orgullosa de estos jovencitos. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo de nuestra época. Yo ya tengo 62 años y yo era loca por esta música. Canciones que están más actuales que nunca. Exactamente, exactamente. Muy bueno, muy bueno. Estamos a los chicos, de verdad. Se han pasado. Yo pensé que venían de frutillar, de... Yo pensé que era de San Javier la orquesta, no tenía idea. 26 músicos apoyados por un quinteto de banda y coros que por más de 15 días se ensayaron bajo la dirección del maestro Pedro Sierra. Una oportunidad para redescubrir a los prisioneros. Editarla en un formato sinfónico que le daba una belleza aplastante. En momentos que son realmente, musicalmente hablando, de una profundidad que uno dice, ¡Wow! Estos chicos no eran... Bueno, yo los conocí, pero yo les explicaba a los músicos. No es cualquier música. Está muy bien elaborada, estructuralmente, muy bien hecha, rítmicamente, muy difícil, muy compleja. Y nuestra orquesta supo responder frente a ese desafío artístico que, bueno, nos tiene acostumbrados cada día, cada mes y cada año, como decía el alcalde. Talento loncomillano que fue reconocido por los asistentes que repletaron las butacas del principal recinto cultural de la comuna y que corearon cada canción. Y entregarles a ellos, sobre todo, un mensaje de, como decía en la última ocasión, de paz, de amor, de felicidad, de creer. Estamos muy contentos, muy emocionados de ver el teatro completamente lleno y con gente que viene de otros lugares, de otras comunas. Y sentir que, efectivamente, la música es un huento maravilloso para estos momentos y que ha levantado el espíritu de mucha gente en este mucho dolor que ha existido. Y, bueno, este es un espacio donde nos hemos reencontrado, de alguna forma, con la música de los prisioneros. Y particularmente San Javier, con esta nueva manera de interpretar los temas de una agrupación fundamental para la música chilena, cuyas letras representan el sentimiento ciudadano de un país que espera respuestas y que se reencuentra alrededor de estos espectáculos artísticos de primer nivel. Gracias. 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 Gracias.